Entonces no hay ningún problema. Los adversarios conservadores corruptos, pues que estaban dedicados a robar y que no quieren dejar de robar, piensan que la reforma eléctrica, que es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, para que no pueste más a los consumidores la luz y para que no nos estén saqueando, como sucedía, piensan que se le va a dar marcha atrás porque va a llamar el presidente de Estados Unidos. Pues no es así, porque el presidente de Estados Unidos es el respetuoso de nuestra soberanía, como nosotros somos respetuosos de la soberanía de Estados Unidos. ¿Qué temas usted tiene pensado plantear? De acuerdo a la agenda general, porque se pueden tocar todos los temas, lo que se busca es mantener una relación de cooperación, de amistad, una política de buena vecindad. Entonces los temas, pues el COVID, a nosotros nos importa, sobre todo lo de la vacuna. Que otro tema, lo migratorio, la seguridad, lo que se ha estado planteando, el cambio climático y el tratado comercial. Y todos los otros temas que resulten que ayuden a fortalecer la relación entre nuestro país y Estados Unidos.